Bienvenidos a la inauguración del ciclo de muestras de artistas plásticos y fotógrafos Este ciclo que hace más de 7 años viene realizándose en la Casa de la Cultura y que para nosotros es un honor y un lujo, junto con toda la gente de Casa de la Cultura le damos las bienvenidas, le vamos a pedir un aplauso a todos los presentes para ustedes Queremos agradecer a los artistas que componen la agenda del ciclo de muestras 2010 que este año consta de algunos artistas que ya pasaron por esta sala y otros que se han sumado Así para nosotros es un lujo, inaugurar el ciclo hoy, la muestra de Armando Boita y les voy a contar un poquito de quién se trata, porque muchos el año pasado lo conocieron pero tal vez otros no, y lo importante de Armando es que era una especie de embajador de nuestra cultura en otro país y ya se van a enterar por qué Armando Boita nace en 1923 en Rosario y aquí comienza a formarse como artista plástico en la Escuela de Bellas Artes y luego con el profesor Don Juan Aliva de Buenos Aires y Buenos Aires lo adopta en su juventud Allí su escuela es la del tango, el cafetín, el arrabá El trabajo como serigrafista textil le abre las puertas a una experiencia gráfica diversa que sabe capitalizar Con este bagaje de recursos se instala en Estados Unidos donde trabaja como artista ilustrador en la Organización de Estados Americanos durante 28 años siendo ampliamente reconocido en su medio Paralelamente el artista se nutre de su nostalgia, encuentra allí su esencia, su espacio, nostalgia de volver a su Argentina y vuelve a buscar, pero regresa con sabores amargos, no encuentra no sabe que su deseo de volver es en realidad deseo de lo imposible Juan es paraíso perdido que alimenta su arte y entre baldosas de colores sus bailarines de tango se desplazan en el tiempo vuelve por última vez y elige descansar en su tierra al lado de sus seres queridos ya no hay nostalgia, pero sí el sueño de todo artista, seguir viviendo a través de sus obras Esta es brevemente una biografía de Arnaldo que bueno, su familia y muchos de ellos que tienen que ver con el arte que hoy no está, pero han querido hacer esta recopilación de sus datos y por eso queremos pedirle a la familia de Arnaldo que hoy ha venido, está presente que pasen e invitar a Romina Luciani y a Edgardo Colombini que se acerquen así le entregamos un sencillo homenaje de nuestra parte le vamos a pedir a la secretaria de gobierno que por favor le entregue muchas gracias por estar acá un aplauso para esta familia que nos ha cedido somos los familiares de él que bueno, son los curadores de esta muestra que para nosotros es un orgullo que se inaugure el ciclo del 2010 en el año bicentenario con este artista agradecer principalmente a la familia que sigue apostando que está en otros espacios que tienen otra jerarquía y siguen estando presentes en Baigorria, en la Casa de la Cultura y que siempre permanecen en este espacio Sobrino, ¿qué siente al ver las obras de su tío? Bueno, es una gran alegría en realidad, ahora lo que me acuerdo es que ayer fue un aniversario del fallecimiento que hace ya tres años que pareció y bueno, él no logró llegar a hacer una muestra cuando llegó a Argentina y contento contento porque realmente es lindo es lindo para jugar ¿Es la primera discusión que hacen? ¿Desde que ya no está? No, no, no ya es la cuarta Acá en Baigorria es la segunda con dos tipos de pinturas la vez pasada era de todo el tango y este es un poquito más disperso de los temas pero es todo muy lindo Bambina, ¿cómo se va a seguir extendiendo el tema de los proyectos del Bifendalario? Bueno, este fin de semana en particular es bastante movidito la agenda tenemos el día sábado a las 18 horas en el Centro de la Juventud en la inauguración del Centro Municipal muy esperado, muy difícil fue su concreción de este trabajo tan importante de espacio para los jóvenes de la ciudad que se debía hacer bastante y bueno, esta apertura es bastante divertida es con circo, con malabares con gimnasia deportiva una pequeña muestra de los talleres que ya empezaron a funcionar y tenemos el gusto de tener el apoyo de los artistas como tenemos hoy aquí en la muestra los artistas, los músicos de nuestra ciudad que van a estar invitados y una de ellas de La Raíz que bueno, no ha perdido el corazón por su ciudad a pesar de estar en los grandes escenarios En el día de hoy, además de la muestra también vemos artistas como un piano también y va a haber música celta, ¿sí? Bueno, ahí hay un inconveniente música celta no se ha concretado a último momento tiene un inconveniente pero es la muestra que se reinaugura el jueves cada 15 días por 15 días está la muestra de Boita disponible en Casa de la Cultura en la próxima renovación cambia el artista y tenemos nuevamente música en vivo así que esperemos que en otro momento se concrete el música muchísimas gracias a todos muchas gracias a ustedes ¡Vamos! Gracias por ver el video.